Hola, 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 gente. Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Hoy traigo una video de acción a petición de un suscriptor que me la he estado pidiendo desde hace mucho tiempo y yo no pude hacérsela, pero amigo, aquí, o amiga, aquí la tengo para ti. De Selena Quintanilla y esto es, es, ah, como una flor. Ah, esta es Selena y los dinos, como una flor. Es una canción que él me la ha pedido mucho o ella, no sé. Ah, y yo elegí como una flor. Es una canción que ya yo me la sé. Es una canción icónica de la música de Selena y de verdad para mí es un honor hacer esta video de acción, gente. Empecemos de una vez. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta si te gustan mis reacciones. Entonces, claro que sí, claro que sí. Empecemos con Selena. No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. De verdad, gente, es increíble y una pena como, como otra persona te puede cegar la vida así. Así. Como una persona te puede arruinar tu futuro así. Y por ahí vi la noticia como que la asesina de Selena saldrá bajo fianza. O sea, ella sigue viva y nuestra reina de México está en el cielo. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué sería de esta chica hoy? Hoy esta, 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 esta mujer no hubiera ser vivo que la supere, que la supere en la música. No, no hubiera nadie, porque a pesar de su muerte, o sea, de hace tantos y tantos años, aún sigue su música como, como si ella estuviera viva, como si fuera hoy, 2024. Es increíble como una persona te puede cegar todo en un instante. Es lamentable. De verdad, estas canciones yo escuchaba a mi mamá siempre cantarla. Tiene, mi mamá siempre ha sido fanática de esta mujer. Y es lamentable. Pero sigamos escuchando a Selena, gente. Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito, me marchó, yo sé perder. Pero, ay, como me duele, ay, como me duele. ¡Wow! De verdad, es un honor, de verdad, increíble hacerle una video reacción a Selena. Nunca pensé llegar a hacerle una video reacción a Selena, pero... Como esta chico me la pidió, aquí está mi reacción. Espero que te guste, espero que dejes tu like y comentes que tal lo hice. Y de verdad, nuestra Selena nunca será olvidada. O sea, Selena es como Michael Jackson en México. Esta mujer, de verdad, conocida mundialmente. Yo creo que hasta en Japón saben quién es China, hasta Corea. Es que esta mujer aún vive en nuestros corazones. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta que tal. Si vieras cómo duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, te diste tú, separa y chichón. Esta canción fue la mejor ayer. Ayer, si no le dedicaste esta canción a tu pareja ayer, la acabas de cagar. Claro que sí, claro que sí. Esta canción, de verdad, o dedícasela a alguien que te dejó. Esta canción entra en todos los renglones, en todas partes. En todas partes entra esta canción, de verdad que sí. Es que es súper bonita, gente. Y aquí, esta es su voz real. Ahí no hubo autotune ni nada por el estilo. Esta voz fue de ella. O sea, es, es... Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú. ¡Wow! 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 Y en verdad, yo tenía prácticamente meses sin escuchar a Selena. Para ser sincero, yo tenía meses sin escuchar a Selena. Eso es mami, que siempre la bebe escuchando. Pero, madre mía. Me gusta, o sea, me gustaría ver esta chica. Me hubiese gustado verla hoy, 2024, en el nivel que hubiese estado. No hubiera cantante que pudiera superar a esta chica. Aquí sí hay talento. Aquí sí hay talento. Cero autotune, cero vulgaridades. Gente, aquí sí hay talento de verdad. Es que México tiene unos talentos demasiado grandes. Donde hay más talento, es en México. Para mí, en México y Argentina y Puerto Rico. Ahí donde están los verdaderos talentos. ¡Wow! ¡Grandioso! ¡Grandioso! Bueno, 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 bueno. Hasta aquí mi reacción a Selena. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja tu like, comenta y suscríbete al canal, que es importante. Gente, México. Hasta aquí mi reacción a Selena. De verdad, para mí fue un placer. No hay desperdicio en esta chica. Selena, por siempre vivirá en nuestros corazones. Bye. Dios me lo bendiga.